...los planetas, los soles, el universo entero... ...y postula que la estructura eléctrica del universo... ...genera las increíbles imágenes que vemos en el espacio. Podemos demostrar la existencia de estas corrientes... ...viajando entre la galaxia y las estrellas... ...a partir de la presencia de campos magnéticos que generan. Los campos magnéticos se expanden... ...por todas las dimensiones del espacio... ...y llegan a nuestro sistema solar... ...entre estrellas, entre galaxias, dentro de galaxias. Dado que los campos magnéticos... ...sólo pueden generarse a través de una corriente eléctrica... ...en otras palabras, para que continúe un campo magnético... ...en un periodo de tiempo... ...se requiere que haya una entrada de corriente eléctrica... ...en ese campo magnético... ...y eso nos lleva a la cuestión de... ...¿de dónde viene esa electricidad? La cosmología moderna es altamente matemática. De hecho, antes bromeábamos... ...que la única gente que entendía la cosmología... ...eran los propios cosmólogos. Si de verdad te paras a pensar... ...la base de la cosmología se basa en una... ...descerebrada relatividad mecanicista. Y cuando Einstein extendió sus ideas... ...ignoró por completo el aspecto eléctrico. La cosmología moderna... ...con todas sus ideas como Omega... ...y el universo en expansión... ...la teoría de la inflación... ...el Big Bang... ...y todo el resto... ...se basa en una suposición... ...que ignora la mitad de lo que se conoce... ...sobre el funcionamiento del universo... ...que es la electricidad. Puede parecer que estoy menospreciando a Einstein... ...al rechazar sus teorías de la relatividad... ...pero debemos reconocerle su integridad... ...cuando reconoció... ...que no daba explicación a todo... ...y que debería haber un otro tipo de realidad... ...así como que no hay explicación... ...de por qué la materia debe curvar el espacio... ...para producir el efecto de la gravedad. Él pensaba que la física cuántica... ...era una teoría probabilística... ...y que divorciaba la causa de la consecuencia... ...y esa es una de las cosas... ...que no se pueden hacer en física... ...desvincular la causa y el efecto... ...de otra manera te tienes que buscar un nuevo trabajo. Y eso le llevó en su último año a decir... ...que sus seguidores habían usado su teoría... ...y sus explicaciones geométricas... ...como argumentos para llegar a postular... ...y los agujeros negros, estrellas de neutrones... ...y la expansión del universo... ...y el Big Bang sin referirse a Einstein... ...que con su gran integridad... ...decía que no estaba satisfecho... ...con sus propias explicaciones. Uno de los problemas que encararon los astrónomos... ...después del comienzo de la era del espacio... ...fue descubrir la existencia de explosiones... ...concentradas de energía en el espacio sideral. Y eso quiere decir que para ellos... ...puesto que la gravedad era considerada la única fuerza... ...se requeriría una increíble concentración de masa... ...porque la gravedad es una fuerza muy débil. El agujero negro... ...tal como fue visualizado inicialmente... ...aspiraba todo, incluso la luz... ...de manera que era invisible... ...así que se podía postular su existencia... ...pero no verlo. Y como no podíamos verlo... ...no se podía probar que estuviera ahí. Más tarde para explicar... ...estas fantásticas emisiones de energía... ...de esta galaxia se propuso... ...me parece que fue Stephen Hawking... ...que había varios tipos de agujeros negros... ...algunos de los cuales... ...expulsaban materia... ...en forma de churros... ...porque se observaron churros. Con el modelo eléctrico... ...es bastante sencillo de explicar... ...la electricidad que tú tienes en casa... ...el calefactor, la lavadora, etcétera... ...se produce a una gran distancia de tu casa... ...en el espacio profundo... ...ocurre lo mismo. La energía que vemos concentrada... ...en lo que llaman agujeros negros... ...se puede explicar fácilmente... ...como la concentración de corrientes eléctricas... ...procedentes de diferentes partes de la galaxia... ...o incluso del universo... ...y en estas grandes liberaciones de energía... ...es lo que forman estos chorros... ...que vemos explotar en diferentes partes de la galaxia. También hemos observado... ...fuentes dobles de energía... ...en diferentes partes de la galaxia... ...y esto fue predicho por... ...Hans Olfheim... ...el fundador de la... ...ciencia moderna del plasma eléctrico... ...y que es hasta ahora... ...explicado por la astronomía estándar. Otro de los fenómenos interesantes... ...en el cielo es el llamado pulsar. Un pulsar es un objeto... ...al que se le han detectado... ...emisiones de pulsos de luz... ...y radioactividad... ...en diferentes espectros. Estos... ...púlsares son extremadamente raros... ...son de milisegundos... ...como las luces de las discotecas... ...pero no intermitentes... ...sino girando como un faro. Pensando en esto... ...los astrónomos... ...se acordaron de los faros... ...algo que está dando vueltas... ...los rayos... ...giran... ...tan deprisa... ...que esta cosa parece... ...que están... ...haciendo flashes. Una vez que la repetición... ...de púlsares observados... ...ha sido constatada... ...en un rango de milisegundos... ...eso significa que... ...esta estrella que está lanzando... ...estos rayos de radiación... ...puede estar rotando... ...a una velocidad de 300 veces por segundo. Estamos hablando de la velocidad... ...del cepillo de un dentista. Así que los astrónomos decidieron... ...que las estrellas normales... ...no pueden rotar a esa velocidad. ...por lo que postularon... ...la existencia de la estrella de neutrones. Una estrella de neutrones... ...es tan densa... ...que está tan compacta... ...que puede rotar... ...a la velocidad de cepillo... ...de un dentista. El problema está en que... ...la química nuclear ha demostrado... ...que no puedes empaquetar... ...neutrones todos juntos... ...con tanta densidad. Se separarían instantáneamente. Hay un principio de la química nuclear... ...llamado estabilidad... ...que lo impide. Así que otra vez... ...los astrónomos... ...estándar... ...o astrofísicos... ...están pontificando... ...en contra de una ciencia... ...bien desarrollada... ...como la química nuclear. En el modelo eléctrico... ...hay una explicación... ...muy simple para los pulsar. Todo el mundo está familiarizado... ...por la manera en que viaja la electricidad... ...a través de las toretas... ...y los cables. Estos pulsar desencontrolados... ...son los responsables... ...de los apagones. Un fenómeno similar... ...puede ocurrir... ...entre dos estrellas... ...de un mismo sistema... ...conectadas por un plasma. Las dos estrellas binarias... ...actúan como capacitadoras... ...que almacenan carga... ...y si reduce su intensidad... ...lo puedes reproducir... ...en un laboratorio. Es un aparato que se llama... ...oscilador de descarga... ...y que los ingenieros eléctricos... ...utilizamos desde hace décadas. La idea de producir pulsar... ...cada millonésima de segundo... ...es algo sencillo... ...en el campo de los ingenieros eléctricos. No requieren neutrinos... ...ni materia extraña... ...u un aparato ficticio. Lo único que se requiere... ...es dos capacitadores... ...una batería... ...y una resistencia. Y eso es lo que creemos... ...que es capaz de hacer... ...un sistema binario... ...de las estrellas... ...conectadas por un campo de plasma. Un ión típico... ...en el viento solar... ...átomos de hidrógeno... ...de color azul... ...moviéndose a una velocidad... ...de 29 kilómetros por segundo... ...que es lento... ...para los iones del Sol... ...en el campo del magnético del Sol... ...experimenta fuerzas magnéticas potenciales... ...que son como 10 millones de veces... ...la fuerza de la misma... ...pero de signo gravitacional. Un experimento que ejemplifica... ...muy bien la comparación... ...entre la fuerza de la gravedad... ...y la magnética... ...es la simple idea... ...de una canica de metal... ...en una mesa de madera. La masa entera de la Tierra... ...está tirando hacia abajo... ...a ese bolito de metal... ...y es lo mismo que en el espacio... ...pero un niño coge un imán... ...y... ...plug, lo pilla con facilidad... ...esa bolita se eleva... ...instantáneamente con un imán. La era del espacio... ...presenta una interesante paradoja... ...la tecnología de la ciencia... ...es algo bastante extraordinario... ...y la tecnología... ...nos está llevando al espacio... ...a la Luna... ...abriéndonos a otros mundos... ...en el espacio remoto... ...pero los nuevos telescopios... ...y las nuevas maneras de medir... ...nos están abriendo... ...a lo que ocurre en el espacio. La película en la ciencia teórica... ...es muy diferente... ...y hace muchas décadas... ...las hipótesis comenzaron a verificarse... ...comenzando con la reina de las ciencias... ...que es la cosmología. Estos postulados teóricos... ...han estrechado... ...o ligado todas las demás ciencias teóricas... ...la cosmología... ...trabaja con las grandes preguntas... ...con las fundamentales... ...¿cómo comenzó el universo?... ...de qué está hecho?... ...¿cuándo finalizará?... ...así que muchas de las construcciones teóricas... ...como el Big Bang... ...la teoría de la fuerza... ...la materia oscura... ...agujeros negros... ...formaciones de estrellas... ...formaciones de galaxias... ...todas han nacido de los supuestos... ...primero postuladas por los cosmólogos... ...de qué una necesidad... ...al mismo tiempo... ...estos postulados... ...han creado fronteras... ...para otros científicos...